Hola amigos, este día vamos a hacer un Unos pescados, pescados envueltos, nosotros le llamamos pescado envuelto porque van envueltos de huevo, muchos le llaman capeado, pero nosotros le llamamos pescado envuelto, son pescados de nuestro pueblo, secos, tasajeados y secos y nosotros los cocinamos de esta manera. Después de haber asado un poco los pescados, vamos a revolver el huevo para que, para ponérselo a los pescados, pero para revolver el huevo tenemos que batirlo bien para que espume, se suba y pueda quedar bien los pescados. Aquí vamos Bueno amigos, miren aquí ya, ya batí el huevo, pero primero se bate la clara del huevo y luego después se le pone la yema. Pero a mi se me cayó un poquito de yema en la clara, entonces cuando lo batí no subió como tenía que subir y quedó así medio aguado, no tiene que quedar así aguado, tiene que quedar más duro. Pero ahorita, ahorita voy a hacer otro, porque esto también no me va a alcanzar, voy a batir otro y ahí les voy a explicar que el, que es lo que, en que fallé en esto. Pero, pues si quedó un poco más o menos, pero no, no como tiene que quedar. Aquí vamos a poner los huevos, a sacarle, quitarle la yema, para batirlos, porque si los batimos con yema, no suben, no se esponjan como deben de esponjarse. Y no, pues no se puede hacer bien los, los pescados. Así que les vamos a quitar la pura clara. Vamos a batir primero la clara del huevo. Y dejamos la yema para el último, ya cuando ya el huevo ya está bien batido, ya le ponemos la yema. Un poco, no todo, porque la yema hace que, que corte la, la, lo que ya está batido. Por esa razón, primero se bate la clara del huevo y después la yema para que no, para que dé mejores resultados. Bueno, pues aquí está la, lo que hemos puesto, la pura clara. Ahora sí no va nada de yema. Aquí están todas las yemas. Hace rato lo hice de otra manera y cuando intenté quitar las, las yemas, se me despedazaron y quedaron un poco adentro y, y no me funcionó. No me salió bien. Pero ahorita lo voy a hacer de esta manera y verán que aquí me va a salir mejor. Vean cómo quedó ahora. Esto, lo volteamos y no se cae nada. Y esto, a esto es a lo que me refiero, que no deben de poner la yema del huevo para que quede así, hasta para hacer las, las tortas le queda bien bonito. Ahora, después de esto, le ponemos la yema. No le vamos a poner muchas, porque como dije, el, esta yema hace que, que se corte todo esto que ya está bien esponjado. Si le ponemos bastantes yemas, entonces, se corta y se hace pura agua. Y ya, pura agua ya no, ya no agarran los pescados. Le vamos a poner nada más la mitad. Hice 10 huevos. Y te lo voy a poner cinco yemas. Se le bate nada más un poquito y ya, ya está listo. Aquí vamos a hacer otra vez los pescados. Este, cuando, en cuanto le puse la yema, se empezó a aguadar. Miren, se dan cuenta que hace rato no se movía y ahorita ya se está moviendo por la yema que le puse. Y este, cuando le ponemos el, el pescado, ni se le cae nada. Yo creo que los que saben hacer chiles rellenos, entenderán lo que les estoy diciendo de la, la batida del huevo. Porque es lo mismo, el, este mismo huevo se usa para hacer los chiles rellenos. Aquí van los pescados. Importante que el aceite esté bien caliente, porque ahorita ven, no está caliente y no se. Ahorita, porque el, porque el huevo está duro, no se le cae. Pero si el huevo estuviera aguado, se desparrama todo el huevo y, y ya no se hace nada. Quedan muy feos. Pero ahorita como está más duro el huevo, pues no se le cae. Pero sí, me faltó prenderle antes el, al aceite. Para que caliente. Está frío todavía. Ahorita que ya está más caliente el aceite, ya, si oyen hasta el ruidito que hace. Así es como tiene que estar el aceite. Bien caliente. Bien caliente. Bien caliente. Bien caliente. Estimulando por 1-3, ahora que se vean la prueba de un aceite de agua. Y ya está. Ahorita que se vea la palla de diapos en el aceite. Más agujer. Cuando es muy alto. Casi en esta dos otoco. Para todo aquel que guste, estos pescados solo se venden, bueno, solo salen en el río Mixteco. Y ciertos pueblos nada más los pueden aprovechar, no todos. Hay nada más unos tres pueblitos vecinos allá que lo cocinan de esta manera. Otra gente o los de otro pueblo a lo mejor los comen frescos, nosotros no, nosotros los dejamos secar y los hacemos de esta manera. Igual frescos están ricos, pero a nosotros nos gusta así. Y pues ahorita gracias a Dios y gracias a las personas que hacen posible de que nosotros podamos disfrutar esto. Porque yo ya tengo aquí casi 30 años viviendo en Estados Unidos y tiene como 10 años, 5 años apenas que los estamos comiendo. Que nos están llegando hasta acá porque antes no llegaban, nadie los mandaba, nadie se preocupaba por nosotros. Y ahorita pues los compramos, pero pues como quiera ya hay la posibilidad de que lleguen acá. Esa es una de las cosas que disfrutamos nosotros allá en nuestro pueblo. Cuando estamos allá siempre llega la temporada en que nos vamos a pescar. Nosotros hacíamos todo eso, agarrábamos pescado, lo tasajeábamos, los vendíamos y comíamos también. Y desde allá traemos esa costumbre de comerlo así, que le decimos el envuelto. Y hay ciertas, como dijo mi esposa, hay ciertos pueblos nomás que pueden disfrutar de esto. No todos los pueblos porque allá no se consigue como quiera lo que es el bagri. Bagri se llama este pescado, que aquí viene siempre el catfish. Aquí hay mucho también, pero no es lo mismo. Aquí no se puede hacer como se hace allá. Nosotros hemos tratado de tasajearlos y no quedan. De ponerlos a secar, pero no sale igual. No sale igual y no sabe igual tampoco. Es diferente yo creo que porque aquí están, los crían, no sé qué les dan de comer. Y allá pues se crían solitos, ahora sí como los pollos, pollos criollos y pollos pescados criollos. Estos son pescados criollos. Y este, pues también mandamos un saludo a los pescadores. Los pescadores de allá. De San Francisco, Paz la Huaca. De San Francisco, Paz la Huaca. Los pescadores de San Mateo, de Libres. Y los de San Agustín, Atenango. Que son las personas que sabemos que agarran estos pescados. Hay más pescado, más para arriba que Tlacotepec. Que, ¿dónde otro? Tindú. Tindú, Pepejillo. Pero no, no saben. Pero no, no los agarran así tal vez. No los hacen tampoco así. Entonces, nuestros pescadores. Este, les mandamos un saludo y siganle echando ganas. Sabemos que es difícil, bien difícil andar pescando. Lo sabemos porque por ahí anduvimos. Aunque sea agarrando los pescados, pero ahí anduve en el sol, todo el día en el agua. Los hombres ahí metidos todo el día en el agua. Es una, es un sacrificio, sacrificio muy grande que hacen. Que hacen porque, para que nosotros podamos disfrutar de estos pescados. Así que muchos saludos a los pescadores y sigan disfrutando de sus comidas ricas. Y ahí, por ahí si les sobra uno, pues aquí los necesitamos. No se esperamos. Aquí los necesitamos. Bueno, pues nosotros estamos haciendo estos pescados porque, pues compramos. Supimos de que alguien los estaba vendiendo. Los mandamos a pedir. Y aquí los estoy cocinando yo para que vengan a comer mi hermano, mi sobrina y la familia. Que nos reunamos un rato y podamos comer estos pescados. Y si a alguien más gusta venir, aquí también, aquí también, este, los esperamos. Ya le hablamos a mi hija también que venga. Sabemos que a ellos les gusta. Y pues ahí le vamos a estar hablando también a mi suegra. Si quiere comer un poquito, una piececita. Porque sí hicimos bastante. Hicimos como, creo que como tres, dos pescados grandes y otros tres chiquitos. Y ya esté. Aquí ya tenemos una, una de estas. Y aquí vamos a poner otra. Le vamos a hacer fiesta a los pescados. Gracias a Dios que podemos tenerlos. Y como esto no se consigue también por aquí, pues, a nosotros, pues, nos hace bien de que haya llegado hasta aquí, ¿eh? Porque podemos disfrutar, aunque sea una comida, un día. Pero todos, todos en familia. Y eso, pues, es, es lo más bonito y es lo mejor que uno puede hacer, disfrutar y comer. Y es nada más lo que nos vamos a comer hoy. Esto es. Ya, pues, ya no nos pudimos aguantar para, que para la Semana Santa, o que para el primer viernes, y eso ya, ya no, ya no. No. No, no vamos a, no te adelantamos. Así es, amigos. Aquí seguimos con la demostración de cómo se hace un envuelto de pescado al estilo Oaxaca. Porque de allá viene la, la receta esta. Como dijimos anteriormente, de tres pueblos que, que sabemos que se hace esto. De los otros pueblos, no podremos decir, porque no, por allá no hay río, por allá no llega esto. Y si llega, pues, ellos tal vez lo hagan de otra manera. Pero de nuestros tres pueblos vecinos allí, todos lo comemos de esta misma manera. Lo que viene siendo en la Semana Santa. Los tres pueblos donde corre el río. A donde pasa el río. Tenemos el río allí, en medio, a orillas del pueblo y todo. En San Mateo, el río pasa a mitad del pueblo, en medio del pueblo. En Pazlahuaca, pasa a la orilla. En Atenango, creo que en medio. A la orilla. A la orilla. No me acuerdo, más bien no sé. Pero son los pueblos que disfrutan. Los pueblos que tienen pescado y que, y hombres pescadores. Así es. Como pueden ver, aquí les estamos mostrando de cómo se hace el envuelto de pescado. Pues yo fui uno de esos pescadores que anduvo por allá. Mucha gente de por allá me conoce. Como yo anduve en los ríos pescando también. Por eso me gusta disfrutar de esta comida. Porque allá, pues, es difícil andar pescando. Pero como a uno nos gusta, pues, se va uno a hacer eso. Así que seguimos aquí con el video de la demostración. Sí. 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 pues como no usé todas las yemas ahorita las voy a poner las voy a batir solitas para poner a coser porque no las puedo dejar no voy a hacer nada con ellas no las puedo tirar entonces las voy a batir y las voy a coser también como 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 un huevo revuelto una tortita de puro huevo y les voy a poner un poco de sal un poco de sal porque ahí a la otra no le puse porque el pescado ya tiene sal entonces este como no va a llevar pescado con lo poco que sobró lo que ya había batido revuelvo la pura yema y ya lo voy a poner a coser aquí estos son los últimos dos pescados y aquí voy a poner el huevo ya para finalizar lo del huevo y ya se me va a hacer una tortota esto también la voy a poner en el molito del pescado que voy a hacer ahorita voy a ir a tostar el chile para hacer un molito vean que bonito este esponjo a quien se le antoja comer un taquito de huevo un taquito de esta tortita en sus respectivas tortillas calientitas una tortilla calientita y este huevo dentro de la tortilla este huevo ya se coció voy a quitar el exceso de grasa y listo ni modo colesterol colesterol porque tiene bastante grasa y huevos pero ni modos bueno pues acá afuera nos venimos a hacer lo del chile porque luego huele bien picoso se encierra todo el olor adentro y nos andamos ahogando todos y aquí todos somos celosos y acá afuera pues acá no hace un poco de frío pero aquí que se vaya el olor para donde quiera lo bueno que aquí tenemos para adentro y para afuera para donde quieras cocinar donde gustes cocinar aquí hay hay cocina por todos lados hay cocina por todos lados y si queremos irnos hasta allá hasta allá también tenemos otra cocina para monstruos bien todavía quedó doblada nada más la estufa de veras ahí quedó la estufa tirado aquí tenemos una ollita de chile está la ollita de chile este chile es de México también de México que nos mandaron nos mandó una tía una tía de mi esposo y pues gracias, muchas gracias a ella que nos mandó y podemos comer también venía un poco de pan el pan se despedazó y hasta aquí llegó y ya vamos a poner el chile aquí necesitamos que le pusimos un poquito de aceite y necesitamos que se caliente un poquito el aceite para que se fría el chile pero no tan caliente también porque luego brinca mucho brinca bastante y se hace un cochinero y yo voy a esperar que el chile se fría un poco para después ponerle el tomate yo le voy a poner unos jitomates y unos tomates verdes tomatillos tomates de cáscara como los conozcan así sale bien rico le voy a poner sal ya está hirviendo aquí el chile esta sal casi no es muy calada no está procesada es sal de grano yo le voy a poner un tomate ya después de que hirvió el chile ya le vamos a poner el tomate vamos a poner otro poco no va a quedar bien picoso yo se los pongo crudos mucha gente los hierve pero a mi me gusta ponerse los crudos que de todos modos ahí se cose eso si de todos modos ahí se van a hervir y así es como ya quedó el molito el molito tiene que ser un poquito aguado no tiene que ser espeso y le ponemos epazote yo aquí ya tengo mi epazote cuando yo lo corto lo lavo y lo pongo a secar y luego lo guardo y así cuando lo uso ya nada más lo lo uso así porque está limpio yo lo lavé cuando lo corté bastante epazote para que esté rico eso es lo que le da mucho sabor esto es lo que le da sabor el epazote y después de que esto ya hiervió se le pone el epazote y luego se le pone ya los pescados de preferencia primero los huesos los huesos del pescado o sea el hueso que trae medio la cabeza esto es puro hueso esta es la cabezota de un pescado así estaba de grandote este no era el más grande este era el más grande solo que a este le quité este esta parte era así era así bien grandote un grandote pescado pero como no va a caber en mi plato pues lo hice en dos pedazos y así lo vamos a dejar hervir como una hora creo para que se cueza bien porque como está seco está un poco duro entonces se tiene que dejar hervir mucho tiempo para que se que se cueza el pescado en que el pescado no es el pescado se cueza rápido pero como este está duro porque se puso a secar entonces para que se ablande hay que dejarlo más tiempo esta es la carne este es el huevo que hicimos extra que sobró esta es la carne se ve rico ya pedazos de carne lo malo es que a la hora de la servida ahí no se ve que es carne que es hueso lo siento por los que les toque hueso es bastante es mucho si es mucho pero está bien si por mi si hubiera pescado toda la semana toda la semana lo como le vamos a poner otro poco de agua como vamos a tener invitados pues hay que echarle más agua no es cierto se tiene que poner más para que se cubra el pescado porque si no si no cubre el pescado como se va a cocer eso si tiene que cubrir todo el pescado el envuelto siempre tiene que ser caldito clarito bueno no tan claro pues pero si tiene que ser caldosito no espeso eso decía mi madre mi sacrosanta madre que en paz descanse a ella le encantaba estos estos pescados le gustaban mucho me acuerdo que ella cuando los llegaban a vender aunque no tuviera dinero ella les los agarraba ya después los pagábamos poco a poco cuando ya trabajábamos pues allá en el pueblo ni ni de dónde vamos a agarrar dinero solo los que éramos trabajadores agarraba nos íbamos a la pizca de la calabaza del jitomate a sacarse por lo menos para la comida por lo menos para comerse un pescadito porque no teníamos un yerno pescador todavía hasta que caí yo hasta que caíste tú pero pues ya nomás fue poco tiempo que estuvimos ahí si tan solo en esos tiempos que yo estuve allá hubiera existido el teléfono cuántas historias dejé yo allá cuántas cosas que pasamos tuviéramos ahora pero no como en ese tiempo no existía esto no hay ni como demostrar las aventuras que tuvimos en ese tiempo allá así lo vamos a dejar entonces hirviendo y tapado tapado para que para que el vaporcito lo cueza y ya les estaremos mostrando cuando ya esté el platillo en la mesa y así es como quedó el envuelto de pescado como pueden mirar quedó bien sabroso así es como como se mira de esta manera miren ahorita ya vamos a comerlo a disfrutar de todo lo que se se estuvo haciendo esta comida esta comida casi no se encuentra en donde quiera a menos en el pueblo y unas personas que vienen de para allá del pueblo también que saben hacerlo esas son las personas que lo hacen pero de allí que vayan a algún lugar así a querer encontrar esta comida no se encuentra en ningún lugar se encuentra más que solo con las personas que lo saben hacer y en nuestros pueblitos así que amigos aquí les dejamos esto este tipo de comida a lo mejor alguien va a querer hacerlo para que lo pruebe que esto es una ricura bueno amigos aquí les dejo este video que hicimos acerca de cómo se hace el envuelto de pescado queríamos mostrarle nomás el proceso que se lleva para hacer esta comida de allá que traemos de nuestro pueblo gracias por mirar este video y esperen para ver más contenido que vamos a estar subiendo gracias y saludo para todos gracias